Cierre ligeramente bajista para el IBEX 35 este viernes. El selectivo español completa así una semana de transición en la que los inversores han estado más pendientes de los resultados empresariales. En este sentido la próxima semana será trascendental para los inversores ya que el Santander publicará sus resultados el martes, el miércoles será el turno de Iberdrola, el jueves presentarán BVA y Sabadell y el viernes será el turno de Unicaja. Además en Estados Unidos conoceremos las cuentas de las grandes tecnológicas con Alphabet, Microsoft, Meta o Amazon. Por tanto los resultados empresariales marcarán el rumbo de las bolsas durante las próximas sesiones.